Anda, la neta ahí les va, güey, o sea, ahorita lo discutimos un poquito más, pero yo la neta, güey, o sea, por más que me guste el Warzone, güey, pues prácticamente, o sea, mi situación actual, güey, con este juego, es que les digo, pues yo, o sea, yo sé que lo dure a muerte, güey, sabes, toda mi vida, pero ahora que soy creador de contenido, güey, pues necesito que el juego disponga de ciertos recursos que me ayuden a ser entretenido y de buena calidad lo que hago, güey. Y Call of Duty, güey, Warzone, no ha sido un muy buen juego en ese aspecto, güey, entonces, yo como creador, güey, la verdad, y como streamer, sí creo, güey, que para mí, sí creo que como creador de contenido, güey, o sea, güey, por ejemplo, esta es una situación para mí, güey, por así decirlo, de cómo lo vivo yo. Yo amo Call of Duty, güey, a pesar de que ha habido entregas que no me han gustado en los últimos años, aún así lo he jugado, güey, o sea, soy un güey que lo puedes tratar mal, güey, y como quiera, eh, Pam Tide Brew, no estés compartiendo tu TikTok aquí. Yo soy un güey que soy muy leal, güey, la neta, o sea, hasta que me trates horrendamente mal, no te voy a dejar, güey, ¿sabes? Y esa es mi situación con Call of Duty, de que, o sea, me han, salió, salió War of War 2, güey, por ejemplo, y lo seguí jugando, güey, salió Call of Duty Ghost y lo seguí jugando, ¿sabes? O sea, a pesar de que ha habido cosas que de plano no me han gustado, las me digo, sigo jugando, sigo apoyando, salió Infinite Warfare, y lo sigo jugando, güey, pero ahorita que soy creador, güey, pues mi situación es diferente porque hace cuenta que digo, güey, que venga, güey, el juego como que se siente un poco plano, no sé, de que en tal momento, ¿no? Y luego digo, güey, que, güey, no, necesito, pues necesito que salga ya la actualización, güey, para que haya cosas chidas, ¿sabes? Para hacer contenido sobre lo nuevo y así. Y luego, medio dependes de que el juego saque algo chido, güey, y te entrega una cagadota, güey. Entonces, como que yo ya me cansé de, medio, depender de este juego cuando no es algo muy bueno de lo que deberías de depender. Entonces, yo sí me veo, güey, o sea, ya no, ya dentro de nada, a partir de hoy, güey, si quieres, no sé, un streamer totalmente de Caludri Wars, güey, la neta. Por mi bien mental, güey, ¿sabes? Entonces, me veo que me va a retirar de, güey, no. Pero, pues como el stream de ayer, güey, de que le doy un rato y luego me pongo a jugar pinche Oliop o otras mamadas, que también me gustan, güey, ¿sabes? Porque me siento muy limitado. Así que a partir del día de hoy hago oficial y me hago profesional. Juegor profesional de Free Fire, güey, definitivamente. ¿Y qué jugarías? Pues, por ejemplo, ahorita a Oliop lo quiero pasar, güey. No voy a dejar Caludri, gente, o sea, no sé, güey. Si antes hacía cinco horas de stream Caludri, güey, ahora voy a hacer, no sé, tres y luego dos, güey. Hacer algo más, o sea, sí. Lo que no me guste es que simplemente hay más cosas que hacer en la vida, ¿sabes? Sigamos con el tema, gente, del jueguito. Ayer hice un tweet en plan bait, la verdad. O sea, mi idea era simplemente, o sea, no sé, güey, este... No lo sé, bro. Mi idea era pinche baitear a la gente, güey, curárnosla un ratito, ¿sabes? Entonces publiqué esto, güey. Este es mi tweet. Mis respetos. Cada actualización encuentran formas nuevas de joder el juego. Yo quería un Battle Royale realista. Pero parece Fortnite con los superpoderes. Qué asco. Yo me... Para dejar si está buscando partida. Encuentran formas nuevas de joder el juego. Yo quería un Battle Royale realista. Parece Fortnite con los superpoderes. Qué asco. Yo me retiro a jugar Escape from Tarkov, un juego real, para gente real. O sea, tal vez todo lo puedes leer, güey, y no te entieras de qué es mame. Pero cuando pongo un juego real para gente real, pues medio te la tienes que oler qué es mame, ¿no? O sea, sobre todo si me conoces a veces que esta madre es mame. En cierta forma, porque... Es verdad que cada actualización encuentran formas nuevas de joder el juego. Eso es real. Eso es muy real. Lo del Battle Royale realista a mí no me importa, güey. Este... Escape from Tarkov, aunque sea un gran juego y así, simplemente lo puse mame, ¿no? Entonces, de que la gente, güey, como que... O sea, muchos güeyes se ponen de que... Imagina quejarte de que un juego sea realista. Y me meto a su perfil, el bato tiene Messi, de descripción. Y le pongo, es mame, Messi. Y luego, pues, más gente se murió al mame, como mingo. De que, pues, yo sinceramente pienso que el mejor juego... Es el mejor juego de toda la historia y bastante bueno el gameplay actual. Voy a 80 FPS y eso me... Y eso es más que consola, por lo cual tengo ventaja. Gracias a Activision. Sorprendentemente, a pesar de ser un tuit de mame... La mayoría de los comentarios, güey, eran de que... Güey, tienes toda la razón, güey. No, mejor Battlefield. Opino lo mismo. Cada vez Activision haciendo más mirada al juego de lo que ya es. Y así, o sea, como que la gente se me unió a... O sea, no lo agarraron como bait. La gran mayoría, güey. Yo como que, oh, joder, bro. Y pues, es verdad, güey. Ya después, como vi que se lo estaban... O sea, como que no entendieron muy bien el bait. Hice este tuit, aparte, aquí mismo. Y puse que hay banda. Obviamente es mame, en parte. Porque sí, en parte es mame. Porque hay mucho... O sea, hay bastante verdad dentro de este tuit. Hay bastante verdad. Los superpoderes están divertidos. Pero no deberían de estar en todos los modos de juego casuales. Literalmente. O sea, si tú no quieres jugar con superpoderes. O sea, si a ti no te gusta eso y es totalmente aceptable. No es para todos. No puedes jugar sin superpoderes. O sea, no hay un modo de juego casual que no tenga los superpoderes. La única forma de jugar sin superpoderes creo que es jugar plunder. Que no mames. O jugar, este, ranked. Pero a un nivel casual, que es a lo que la mayoría de la gente juega. No hay un modo de juego, güey. Donde no estén los malditos superpoderes. ¿Qué opino yo de los superpoderes? Creo que están divertidos, güey. Están cagados, ¿sabes? De que... Pues sobre todo para revirt. Porque si te mata un güey con un rayo láser, güey. En revirt. Pues dices, no hay pedo, güey. Vuelvo a salir, ¿sabes? No te aguitas. Y es parte del mame de estar cayendo. Y un desmadre. Pero en un Battle Royale que estés aguantando una partida de 15 minutos. Que tienes nada más una vida. Y de repente un güey con un rayo láser. Que te baja en un milisegundo, güey. En pina, pues sí da coraje. Entonces para mí los superpoderes no están tan mal. El superbrinco está bastante chido. O sea, se me hace bien. Se me hace cagado para revirt. Y ciertos modos de revirt. O sea, no me pongas todo el juego, güey. Repleto de superpoderes. Cuando ya sabes cómo es la comunidad de Warzone. Que no les gusta lo que se aleja más o menos del realismo, güey. O la comunidad de Warzone no es muy buena como recibiendo cosas nuevas, güey. No les pongas superpoderes en todos los malditos modos de juego, por favor, güey. Esa es mi opinión en cuanto a los superpoderes. No se me hacen mal. Pero se me hacen muy forzosos, güey. Y luego pongo. Y si no tienes... Y si no tienes sentido quitar cosas como el Cancer Reload. Cancer Reload es cuando estás... Para los que son nuevos en Calubri, Cancer Reload es cuando... Estás recargando y quieres cancelar la recarga, güey. A veces ya ves que, no sé, traes 15 balas y quieres recargar. Pero justo te llega alguien. Tú puedes cancelar la recarga corriendo o haciendo double tap. Digo, sin double tap. Puedes cancelar la recarga y... O sea, en lugar de recargarle al vato que te rushó en la cara. Pues cancelas la recarga y te la pegas, güey. ¿Sabes? Tienes un enfrentamiento justo, güey. Pero en este juego, probablemente por temas de querer ser realistas. Cosas como el Cancer Reload y el Slide Cancel. Que se les hacía poco realista a los desarrolladores del juego, güey. Los quitan, pero ahora... Quitan cosas que a la gente le gustaban. Cosas que son básicas de Call of Duty, de toda la vida, güey. Y ahora ponen pinches rayos láser y supersaltos. Cuando quitaron esas cosas por ser poco realistas, güey. Que yo entiendo que es... O sea, es un evento, ¿sabes? Los superpoderes no están para quedarse todo el tiempo del juego. Yo lo entiendo, pero aún así es una mamada, güey. O sea, quitas las cosas para que sea realista el juego. Y de repente sacas un pinche skin de Pokémon. No mames. Los superpoderes, güey. Si quieres jugarlos, habrá gente que se les haga divertidos. Pues los puedes jugar. Pero no deberían forzarte a jugar siempre con todos los pinches superpoderes. Realmente, la única solución a no jugar con superpoderes es no jugar o jugar ranked. Que hay gente que no le gusta, güey. Se pasan de lanza, la neta. Es increíble, güey. O sea, de nada sirve, güey. Que saques, no sé, güey. Camuflajes chidos. Una nueva escopeta. Un nuevo... Lo que quieras, no importa, güey. Saca lo que tú quieras. Pero si no tienes un juego que de base puedes jugarlo bien, a buen rendimiento. De nada sirve, güey. De nada sirve lo que puedas meter. Si la base del juego no está bien. Lo que les digo, que pienso hacer más contenido y no quedarme ya nomás en Warzone, güey. Les digo, pues no es como que, ay, no, Amir, ya nos va a dejar, ya nos va a dar Warzone. Es de que, güey, no, sí te vas a ir dando prácticamente el mismo Warzone que antes. Un poquito menos, nada más. Pero voy a agregar, pues, más tiempo, por así decirlo. Y voy a jugar otras cosas porque... Quiero hacer cosas nuevas, realmente.